Bienvenidos a la misa, a la Iglesia Maradoniana. El anfitrión es Alejandro Verón, que me imagino que toda la Iglesia Maradoniana debe estar a esta hora y con la confirmación de que Diego Armando Maradona, el 10, vuelve a dirigir en la República Argentina, no sé si en plena misa, en pleno encuentro, pero ya anticipando que se van a juntar. ¿Cómo andas Alejandro, integrante de esta Iglesia Maradoniana? ¿Cómo te va, Rubén? Muy bueno, buenas tardes. Entonces, acá repasando un poco los mandamientos maradonianos, tratando de contener la emoción, vuelve Diego a la Argentina, vuelve Diego al fútbol, y sinceramente no es una noticia más. Sinceramente estamos muy emocionados y estamos con muchas expectativas de que ojalá que obviamente que lo vaya bien. Los mandamientos, me imagino que más de uno hoy de ustedes, los fanáticos de Maradona, los integrantes de esta Iglesia Maradoniana. A ver, ya que fue conocida a nivel mundial, repasa algunos de esos mandamientos. Alejandro, ¿tanto de qué se habla de Maradona hoy? Los mandamientos, primero, la pelota no se mancha, como Diego dijo en su partido homenaje, partido despedida no, porque Diego no se va a despedir nunca. El segundo es amar al fútbol por sobre todas las cosas. El tercero es declarar tu amón incondicional por Diego. En cuanto a encender la camiseta argentina. Quinto, difundir los milagros de Diego por todo el universo. El sexto, honrar los templos donde predicó. El séptimo... Tenés un templo más ahora al bosque, ¿eh? Sumale un templo más. Claro. Ok. Y una camiseta más. Y una camiseta más, por favor, sí. El séptimo, viste, hay una discusión acá por WhatsApp y por Facebook y por click con los apóstoles, porque el séptimo dice, no declarar a Diego el nombre del único club. O sea, Diego no es ni de Boca, ni de Argentino, ni de New World, ni de gimnasia, es de todo. Pero bueno, encima se metió en un baile peleando el descenso, que es más de uno que está indicado, diciendo ese bolonqui. El octavo, predicar los principios de la iglesia maradoniana. El noveno, llevar a Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Y el décimo, no ser cabeza de término y que no se te escape la torre. Y claro, son diez, ¿no? No podían ser otros. ¿La iglesia ya convocó a misa o no? ¿La iglesia maradoniana, teniendo en cuenta estas novedades, se van a reunir? Mirá, esto es... vos te vas a reír hablando, joder, en serio. Yo te puedo decir que no cargué el teléfono dos veces en lo que va el día. Porque primero, nosotros tenemos un grupo en Facebook, que somos... Hasta ayer éramos 87.000. Hoy no entré todavía porque estoy en mi trabajo. Y aparte de eso, hay un grupo de WhatsApp, que es el WhatsApp de Dios, que lo llamamos. Y tenemos gente de todo el mundo. Y está revolucionado ese WhatsApp, ¿no? Después se lo voy a mandar a tu productora para que veas que no te jodas. Me mandó un audio, uno de nuestros representantes en Montevideo, en Uruguay, pidiéndome, por favor, comprar dos plateas o lo que sea, para el partido del 29 de octubre, Ludo y Gimnasia, aquí en el Coloso del Parque Independencia. Para que tengas una idea. De ahí para abajo, lo que te imaginas. Claro. Y tienen integrantes en ese grupo de WhatsApp de la Iglesia Maradoniana de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Vos sabés que nosotros, el primer año que esto había salido así mediáticamente, un relator muy conocido de fútbol de acá, de la zona de Rosario, un gruoso de Guanterudo, un uruguayo, le dijo, ustedes no se dan una idea a dónde se meten. Porque Diego no tiene fronteras, Diego no tiene techo, y esto se va a ir para todos lados. Lo miramos y decimos, este está loco. Y no, sinceramente no, no estuvo loco. Pero esto lo genera Diego, nosotros no, porque nosotros no somos nadie. Nosotros lo que hicimos es homenajear en vida, porque siempre decimos por ahí lo mismo, no queremos ser recreativos y por ahí, viste como decimos los medios, siempre la vieja se renueva. Acá en Cielo de Vara empezó a ser en Cielo de Vara y fue héroe después que lo mataron y lo cazaron en Bolivia. Acá la red empezó a ser el avión cuando se le cayó el avión. Acá Faxi empezó a ser Faxi, después de ganar 5 ganados del mundo, a nadie le da bola. Después que se murió en el 95. Y con Diego no queríamos pasar lo mismo. Si vos sos un muy buen periodista, le digo, che, qué bueno que es Rubén, yo no le esperaba que te mueran acá 80 años para decir, qué buen periodista que era este guacho. No, te lo tengo que decir en la cara. Y con Diego ya nos dio todo lo que nos tenía que dar. Me parece que es tiempo de agradecer. Alejandro, ¿te imaginás en el bosque ir a ver a gimnasia, estar cerca de Maradona? Me imagino que alguna comitiva de la iglesia maradoniana en algunos de estos partidos, digo, como DT, quiere estar. Comitiva va a ver. Comitiva va a ver. Ok. Pero yo, en serio, no te voy a mentir. No te voy a mentir. Primero, te voy a imaginar que nosotros somos nada y estamos revolucionados. No quiero estar en la piel del gesto de prensa de gimnasia. No, olvidate, olvidate. Ni el que vende las entradas, ni el que da las entradas de protocolo, ni demás. Tenemos la suerte, sinceramente, que esto si lo teníamos llenado no lo podíamos hacer así. Que Diego viene a Rosario el 29 de octubre. ¿Qué día? ¿Él? El día antes del cumpleaños. Es la tarde. Claro, es nuestra noche nueva maradoniana. La segunda maradoniana. La vigilia que van a meter, ¿no? La previa. Se le da justo. La vigilia y procesión. No, no, sí, sí. No, no, viene todo. Viene con show, con todo. Pero todos los años cuando lo hacemos, no festejamos el 30. Nosotros festejamos el 29 con la noche buena. Esperamos las 12 de la noche. La noche buena. Eso es lo que va a ser la excepción. Tenemos que ir a la presión. Nosotros somos periodistas con Hernán. Tenemos que ir a cubrir. Hay un toque a cubrir en Vestorio de gimnasia ese día. Y medio que te van a entombrar las patitas. Es que por más que vos en el tiempo lo viste varias veces. Bueno, Alejandro, cerrá a ver vos esta nota con lo que quieras. Con el mensaje. A ver, con la humilidad de la iglesia maradoniana. No, con una bendición maradoniana. Una bendición y la mejor de las buenas ondas para vivo. Dale. Para este gimnasio. Abrazo grande, Alejandro. Es una especie de agua bendita a distancia que tirás. Sí. Sí, el del billón de branco. Del billón de branco. Alejandro, abrazo grande. En el nombre de la toca, don Diego, y el fruto de su amor, Diego, Diego. ¿Cómo se va a escuchar eso? En el bosque. Abrazo grande, Alejandro. Muy bien. Alejandro Verón, anfitrión de esta iglesia maradoniana que recorrió el mundo y con este amor, ¿no? El amor futbolero, el amor de la pasión de la pelota que tienen muchos, por lo menos con esa versión de Diego Armando Maradona. Las datos que tenemos que conocer a esta hora.